Esta debe ser lo que cada uno de nosotros elegimos en el sufrimiento diario de vivir con otra persona pecadora. La palabra redimir significa comprar o restaurar algo a su propósito creado. Escucha, escuchen con oídos espirituales, lo que te estoy pidiendo no es natural y no es fácil, pero es la solución. Yo voy a pagar un precio por ti, que tú ahorita no estás dispuesto a pagar, porque Jesús pagó un precio por nosotros que nosotros no podíamos pagar. Pero ahora en el matrimonio yo lo voy a pagar por ti para que nuestro matrimonio esté a salvo. Esto me va a costar algo, me va a costar un poco de dolor, me va a costar un poco de mi tiempo. Me va a costar algo, pero estoy muy dispuesto a pagarlo para demostrarte que yo te amo a ti. El primer hombre pagó un gran precio por su Eva, dio una costilla. Y me enfada el día de hoy como hombre, siempre queremos que la mujer sea la que pague el mayor precio en el matrimonio. Y no estamos dispuestos a recordar que la razón que Dios le dio a Eva fue porque Adán tuvo que pagar con una costilla. El problema es que queremos un gran matrimonio, pero nadie quiere pagar para redimir su matrimonio. Nadie quiere sacrificar por la otra persona. Entonces, ¿vamos a ser socios con Dios para no estar solos? Y aquí está la pregunta, aquí está la pregunta. ¿Debo ser un redentor o debo responder a los problemas de mi esposo o de mi esposa de forma egoísta e inmadura? Y te pregunto, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ha funcionado cuando tú rechazas la persona que te rechaza? ¿Cómo ha funcionado tu matrimonio? ¿Cómo ha arreglado algo cuando una persona actúa en la carne y yo actúo en la carne? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que realmente dará la respuesta al destino, al futuro de tu matrimonio. Ahora, hay cinco razones por las cuales debemos redimir, sufrir, pagar un precio por nuestro matrimonio. ¿Qué debo hacer? Número uno, porque así respondería Jesús. Escuchen esto, cuando Dios ve que una persona en el matrimonio responde como Jesús, Dios ve del cielo, abre las ventanas del cielo y derrama una gracia sobrenatural sobre ese hogar. La segunda cosa es que es el único método de responder a los problemas de nuestra pareja que da una verdadera solución para darle la oportunidad a Dios de trabajar de adentro para afuera. Escuchen lo siguiente. Las amenazas no crean una solución. El rechazo no es una solución. La venganza no crea una solución. Esto, lo que te estoy diciendo el día de hoy, es realmente lo único que puede resolver el problema del dolor y el sentimiento de rechazo en el matrimonio. Es el único comportamiento que Dios bendice. Y si hay algo que necesitamos el día de hoy, es la bendición de Dios. Y detiene el ciclo vicioso de dolor y rechazo. Siento dolor, te rechazo. Siento dolor, te rechazo. Muy importante, quiero que lo escriban todos en los comentarios el día de hoy. Escuchen esto. Solo puedes derrotar a un espíritu con un espíritu opuesto. Solo puedes derrotar a un espíritu con un espíritu opuesto. Si combates el pecado con el pecado, va a multiplicar el daño que está sucediendo en la relación. Jesús dijo, ama a tus enemigos y eso incluye a tu cónyuge. Bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que te usan. ¿Por qué? Porque solo puedes derrotar a un espíritu con un espíritu. Entonces, cuando en el matrimonio una persona tiene un espíritu carnal, una respuesta carnal, solo alimenta y multiplica el mal. Pero cuando una persona en el matrimonio tiene un espíritu carnal y la otra persona tiene el espíritu de Cristo Jesús. El espíritu de Cristo Jesús vence, vence el espíritu carnal. Y por eso es tan importante que miremos el matrimonio por lo que es no solamente una relación humana, no solamente una relación carnal, pero una relación al grano de lo que es espiritual. A través de los años he llorado. Llorado con muchas parejas que entran a mi oficina y han sufrido un adulterio. Hay dos tipos de respuestas, pero duele tanto. Entra una pareja y a veces el hombre ya está cargando la carga de su pecado y de su dolor y viene a mi oficina con su esposa. Ténme la otra cámara por favor. Los dos están llorando. Me mira el hombre, se arrodilla a veces, le empieza a pedir perdón a su esposa. Dice, no sé cómo me metí con otra mujer y dice así, yo no la amo a ella. Yo nunca la amé a ella, yo te amo a ti. Siempre te he amado a ti. Y es increíble ver que la esposa se limpia las lágrimas. A veces se han arrodillado al lado de él. Y es una obra que solamente Dios puede obrar y le dice, mi amor, me has hecho tanto dolor. Me has causado tanta agonía. Pero te perdono. Te perdono. Quiero redimir nuestro patrimonio. Eso solo es posible porque los dos ingredientes para redención estaban disponibles. Arrepentimiento. Y otra persona que está dispuesta a pagar el precio para redimir la relación. Es imposible redimir si la otra persona sigue en su mal. Por eso les hablé del ciclo del abuso. Alguien tiene que parar. Ahora escuchen este poder aquí. Cuando una persona ha sido redimida, esa persona ama en agradecimiento. Ahora este hombre que adulteró reconoce su mal. Una persona no puede ser redimida sin mirar su propio mal. Y alguien que esté dispuesto a pagar lo que la otra persona no ha pagado. Una vez que ha sido redimido por una persona no hay mayor lazo. No hay mayor intimidad de saber esta persona me perdonó a mí. Y por eso yo les digo el día de hoy que lo que te estoy diciendo tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios. Recuerdo una vez yo había hablado ásperamente con mi esposa. Y ella simplemente me alzó la vista y empezó a llorar y me dijo yo no soy tu hija. No diciendo que yo debo hablar así con mi hija sino que yo hablaba para abajo hacia ella. Tu opinión no es importante. Yo no te necesito a ti. No le decía estas palabras pero así se sentía ella. Tú eres menos. Yo no le decía eso. No era mi intención pero así la hice sentir a ella. Y ella me miró un día y me dijo yo no soy tu hija. Yo soy tu esposa. Y ya estoy cansada de que tú me hables de la forma que tú me hablas. No pasó mucho tiempo y al lado de la cama ella tiene un cuaderno de oración. Y un día no con propósito simplemente estaba abierto o lo abrí. Y ella tenía una página de oración. La primera página orando por mí. Mi carácter, mi mal humor. Página 2, Freddy. Página 3, Freddy. Página 4. Yo creo que todo el cuaderno era yo. Yo no te puedo decir cuántas veces mi esposa me ha redimido de un mal espíritu. Pero nunca me combatió con un mal genio. Porque un mal espíritu no se puede combatir con un mal espíritu. Ella escogió hacer lo correcto cuando yo estaba haciendo lo incorrecto muchas veces. Eso es lo que es el matrimonio. Es una persona madura que entiende que está casado o casada con otra persona pecadora. Y entiende que cuando alguien te hace daño no puedes pagar mal por mal. No puedes combatir un espíritu malo con otro espíritu malo. No puedes combatir pecado con pecado. Próximo. Tengo que tomar la decisión. Así. Esta es la decisión. No voy a rechazar a la persona que me ha hecho un mal. No voy a responder de ninguna manera para apartar mi corazón. Voy a hacer lo correcto. Hasta que esta persona regrese a mí. Y otra vez no estoy hablando de permitir un comportamiento abusivo. Estoy hablando de ser como Cristo ante el sufrimiento. Porque todos vamos a sufrir. Y otra vez no estoy hablando de ser como Cristo ante el sufrimiento. Y otra vez no estoy hablando de ser como Cristo ante el sufrimiento. Y otra vez no estoy hablando de ser como Cristo ante el sufrimiento.